¡Tecate! ¡Nuestra canción se llama... ¡Ay most! ¡Curde! ¡Curde! ¿Alto? Taraba en su ul! Toc Ninuelop! Toc!" ¡Nuestra canción se le resulta! ¡Con la segunda canción se le resulta! ¡Curde! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimas gracias ¿Les está gustando? ¡Viva Tecate, chingada madre! Muchísimas gracias, la verdad es que estar aquí con todos ustedes es un verdadero sueño para nosotros Estamos cumpliendo algo increíble, el año pasado tuvimos 25 shows en todo el año por diferentes partes de la república Y justamente en este nuevo tour que estamos haciendo, que es el Empatía Tour, donde estamos presentando nuevo material Ahí hay algunas playeras y en estas playeras incluso viene su tour y aquí viene su fecha, muchísimas gracias Y como es un sueño, esta canción se llama The Last Dream ¡Viva Tecate, chingada madre! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Muchísimas gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Muchas gracias